Música Estamos aquí en el Cambalache que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de cosas de todo un poco Cosas que tienen que ver con esto de que vos decís ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia? Y de repente tiene una importancia de puta madre Vos a veces vas a meter a pie mucho Psicoanálisis, Freuta Freudiano Face to Face Lacañano Chunguiano Pilar Sordo Andy Van también ¿Sabes por qué nació el diván? Este es un dato precioso ¿Sabes por qué el diván ¿Por qué empezó a usar el diván Freud? Porque como tenía cáncer tenía un aliento espantoso Entonces empezó a sentar a poner a los pacientes en un diván dándole la espalda a él para no le sentieran la baranda que tenía y se dio cuenta que los tipos contaban cosas que no le contaban cara a cara Ah, claro Mirá vos Hay veces que vos decís ¿Hasta qué momento? ¿Qué te forma vos? ¿Hasta qué momento uno empieza a estudiar a estudiar a estudiar a estudiar a esto? Si en el fondo las grandes cosas se han hecho por equivocación como Freud acostando un bueno en un diván porque tenía un aliento de mierda El otro día boludo voy a una farmacia una farmacia que venden medicamentos antroposóficos y me encuentro con un amigo y hace mucho y se acercó ¿Qué haces? ¿Qué haces papu? Y digo andás y se acercó muy cerca el coleado y digo ¿Qué te volvió acá? Ando mal de la guanita y digo ¿Ya sí? Y cuenta que yo te voy y comiste la mano de Gardel Tenía un olor más aliento que Freud ¿Me entendés? Era tremendo Se lo dije porque era un amigo Yo creo que hay que decir esas cosas boludo Y a esto voy Te cuento Yo conocí a una chica que un día le dijo ¿Querés un chicle de menta? No, no gracias ¿Querés un chicle de menta? Después te dijo porque yo tengo aliento No, no le dijo nada La cosa fue tan evidente cuando el tipo respondió que no le quitó el signo de interrogación a la frase y se guardó en un comando en una orden que eres un vocativo se acabó y todo el mundo se dio cuenta incluso de él Alitosis Alitosis De la sedia Es fuerte eso Porque Yo tengo un recuerdo de un amigo que lo tengo grabado perdón Yo tengo grabado en mi mente primaria tenía un aliento así como insecticida el hijo de puta Ese tipo se tomó un whisky antes de él No puede ser que tenga aliento insecticida Sí, yo creo que su aliento podía ser hasta matapiojos En la cabeza te hacían te hace como un pollo en la cabeza Esa broma adolescente Matabas los piojos teníamos un compañero que tenía pulgas Porque teníamos antes era muy fuerte pero las profesoras de antes yo me acuerdo que te hacían sacar piojos delante de todo el curso ¿En serio? Sí, boludo teníamos todo el curso Hoy día se va de grella Sabana blanca en el escritorio de a uno Vengan acá ¿Le ha realizado una cabeza? Sí, sí, sí Sarlenga Punta Sa, sa, sa Oh, piojitos Liendres Pa, 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 pa Y me acuerdo que vino esto Volocu Volocu Bueno, no me acuerdo cómo se llama este loco Che, le está enseñando a hablar al mate Salta así, boludo y empiezan Pin, 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 pin Mejor no te acordes Lleno de pulgas Luego, pin, pin Entre la pulga En la burbujita Este loco Dejame que te termine la intención Es que para mí el colegio todo el café este espacio te forma en los espacios que te que te Donde se socializa Que te socializa que te mezcla con el otro Esto que yo digo ¿Cuánto sabés? Vos sos el tipo que decís cosas que tienen una data de repente y escuchás ese del amigo y escuchás el otro que está pegado en el fútbol y que no mira a nadie el otro que está pateando a la perra así que mira la calle taxista está cansado de su vida el café tiene que ver con eso Yo tengo una teoría con el café ¿En serio? Yo creo que el café la civilización de verdad empieza con el café ¿En serio? ¿Esa teoría tenés? Bueno el café imagínate esto un tipo en la edad media un escocés ahí en los Highlands que se levanta y hay niebla hasta las 2 de la tarde después hace frío claro cuyo plato nacional o sea la hueá con que festejan es estómago de oveja relleno de papa una cosa que no puede ser más insípida ¿Comiste eso? Nunca ¿Pero estuviste ahí? No, me lo dijo un amigo que sabía muchas cosas y viene el vecino que vive en otra una casa de piedra donde debe hacer un frío de aquello y te golpea la puerta y te dice Jorge ¿Sabes qué? Tu ovejas de nuevo se metieron a mi predio y se comieron la mitad de la alfalfa que tenía y la puta madre no puede ser ¿Hasta cuándo? El tipo que venía recién levantándose muerte o frío con la perspectiva de comerse esa cosa al mediodía seguramente lo debe haber mandado al carajo de ahí la cosa evolucionaba cazaban las espadas estas de Highlander y se daban con fierrazos por la cabeza hasta que se mataban pero en cambio la misma situación y el escocés estaba medio borracho porque se levantaban y se pegaban un pencazo pero si el tipo estaba preparándose un café le decía a ver vení vení sentate tomemos un café y después lo conversamos de verdad que primero el café hablemos conversemos de esto ¿y cuánto te sacan? yo no tengo tanta alfalfa pero te puedo dar una oveja el verano que viene tengo un par de ovejas ahí que están a punto de ah sí es un buen negocio gracias compadre ya te pasaste de hecho además me sirvió porque a mí se me había acabado la alfalfa y mi oveja está media flaca así salimos ganando los dos chao chao compadre cuando pasé por casa a tomarnos un whiskacho decime una cosa boludo esa historia que contaste recién acabas de inventar ¿no? ¿cuál? ¿cuál la de los escoceses? sí sí obvio es mi teoría de cómo el café contribuyó a la evolución de la humanidad desde ahora en adelante a mí me va a costar saber cuándo vos estás hablando algo en serio y cuándo lo estás inventando pero si me lo preguntás yo te lo voy a decir esa es mi teoría yo antes dije yo tengo una tesis sobre el café que contribuyó a la evolución de la humanidad porque y ahí te di ese ejemplo dije porque cambió y cuando terminé te dije porque cambió la manera de enfrentar los problemas porque después del café en la mañana bueno yo tengo un acuerdo con mi señora no se discute de ningún tema importante antes del café sino un café sino un café no claro además yo estoy seguro que mi cerebro despierta en huelga todos los días hasta el café te levanta a mí me he hecho sabes que tengo esta cosa del café me da sobre todo dejé de fumar entonces sentí en el café esa parte de ola como que mezcla la nicotina así como el café lo adictivo es adictivo es la droga psicoactiva más consumida del mundo mundo mundial ¿en serio? si mira lo más loco porque más allá el café yo hablo y me cabe el café como este recuerdo imagínate yo pensaba hace un rato cuando vos estabas contando la historia de los ingleses que estoy loco de las cabras si te escuchan los escoceses te dan con la espada por la cabeza que me escuchen sus culiados ojalá si me escuchan lo viste corazón valiente bueno ahí los escoceses no se daban muy bien corazón valiente estaba pintado con la bandera argentina sí y viste que cuando coronaron al rey de Inglaterra trajeron el trono desde Escocia después se lo devolvieron o una corona una cosa así uno de los símbolos se lo tienen que pasarlo a Escocesis y después se lo devuelven ¿en serio? sí debe ser porque se agarraron los ladrones ¿ah? son unos ladrones ¿los quiénes? los ecoceses los ingleses puede decir lo que quieras si no te entienden boludo sí o sea pero a ver el tipo que hizo ¿cómo se llama? Troya el tipo que descubrió Troya que era un el arqueólogo creo que era alemán creo no estoy seguro ¿cuágulo del éter? sí hizo era como famoso por haber descubierto Troya y la verdad es que hizo pedazos Troya Troya no era una ciudad eran varias ciudades construidas de una arriba de otra como sucede en muchas partes del mundo ¿viste que ahora descubrieron el teatro el anfiteatro de Nerón el tipo iba a declamar bueno y lo descubrieron porque había un hotel que quería ser un estacionamiento subterráneo no te creo y cuando empezaron encontraron el teatro de Nerón que estaba perdido se sabía que existía pero no sabía dónde estaba no te creo bueno eso pasaba con Troya que eran muchas ciudades una arriba de otra y este por llegar a la mítica Troya reventó todo lo que encontró hasta llegar allá abajo que pelotudo ¿quién era? arqueólogo alemán Troya Sebastián Sebastián yo estaba pensando en esto que vos estás hablando de Troya y todo y pensaba el Chile ¿no? como su derivación del café Heinrich Schlieman el descubridor de Troya mira vos a pesar de sus métodos hoy en día muy cuestionados Schlieman se convertiría en el primer arqueólogo aficionado en pasar a la historia por descubrir la mítica y misteriosa Troya la la este loco ¿sabes por qué lo hizo? National Geographic si hubiese conocido la cápsula Fénix ah mira este hueón no destruiría Troya mira si él quería conocer Troya llamaba a Sebastián y le decía pasame la cápsula Fénix que va a 700 metros para abajo te metes dentro de la cápsula conocés ciudad y sigue viviendo existiría Troya y Nerón no se hubiese muerto enterrado yo admiro esa capacidad de improvisar sobre un dato cualquiera relacionado con otros la admiro profundamente porque 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 yo no la tengo uno y dos porque hace que toda conversación sea entretenida no lo que pasa es que vos no tenés ese dato porque vos mentís en en la data pero vos inventás los nombres vos traés la hueá y yo o sea es como yo sé que él inventó la cápsula Fénix no te creo boludo se llama Rodrigo Rebeco es un topo él debe ser familiar de la Cecilia como es Rebeco Rebeco con B corta y que hace el loco ese y es como rescatista especialista en gestión de crisis es un topo es de los topos ah un topo claro él inventó es impresionante lo que hacen esos locos para que las cosas que los llaman y la otra vez me crucé con un topo viste que no no es fácil verlos esa la adivine esa la adivine no de verdad el maitencillo hay topos boludo está lleno de topos y yo voy con la hay topos sí, sí, sí hay topitos no tenía idea sí o o ratas de la familia puede ser pero está lleno al lado de la playa porque yo tengo una combi y voy hasta acampar así en los costaditos de la playa y y salen los topitos maitencillo acampando sí en en la en la en la parte de atrás donde está la laguna agua blanca creo que se llama ahí boludo hay estacionamientos ¿en serio? pagás cuatro lucas por día y viste casa ahí yo me quedo ahí precioso el lugar me encanta esa historia de estar cercano a los topos me siento con beso ensayo la rutina se ríen boludo para mí los topos son impresionantes porque por ejemplo mi mamá boludo no quiero hablar de mi mamá pero mi mamá no sé si es la generación pero viene de una generación mira que le dice a la gente el niandú ¿a quién es? ¿se dice el niandú o al avestruz? son diferentes no pero que mete la cabeza abajo para no ver la realidad es mentira es mentira es un mito es mentira es un mito lo leí hace poco algo es mentira delante de todo el mundo lo leí hace poco es un mito de hecho el avestruz cuando ve peligro tiene la cabeza bien en el alto para ver dónde puede escapar y todas esas cosas lo leí hace poco cuando están peleando la familia avestruz está peleando y el papá le está retándole el avestruz mete la cabeza en algún momento el avestruz mete la cabeza adentro como un topo digo porque hay gente que no quiere ver voy al hecho de que este tipo de cosas son las que se hablan en un café cambiar el mundo filosofar donde vos creas un tema y no te quedas con la realidad porque la realidad es muy real y de repente siempre supera la ficción siempre supera la ficción entonces me gusta ese café yo tenía ese bar en el argentino lo tenía ya iba en la Argentina está la sociedad de fomento que se llama en cada barrio hay un club con cancha o algo de baby fútbol de básquet y que muchas veces la formaron la otra vez alguien me contaba ah un argentino me contaba que en el barrio de él había una canchita que estaba frente además a la posta de urgencia y que la canchita la habían hecho la habían gestionado unos inmigrantes ponte tú vascos del cual solo quedaba uno vivo digamos lo habían gestionado ellos con la municipalidad del lugar y todo que era propiedad de ellos crear una una personalidad jurídica y en el cuando ya no nadie pusiera plata porque contribuían con esto el carnicero el almacenero ponían unas lucas para mantener la canchita el testamento decía que si todos morían y nadie más la mantenía pasaba a ser propiedad de la posta propiedad de la del centro de salud que había ahí eso eso es cultura barrial y eso de verdad es un tejido social súper imbricado donde personas de la comunidad se cuidan entre ellas y no solamente esperan que las cuiden otros las autoridades mi papá yo nací en Ciudadela un barrio de Buenos Aires pegada a la capital de Buenos Aires termina la capital y empieza Ciudadela hacia norte hacia el oeste por y por Chifre Flores Floresta la cancha de Vélez Liniers y ahí Luján la ruta 7 que también conecta que es la que va de Argentina a Chifre de Buenos Aires que además es una avenida que se transforma en la avenida más larga del mundo sabía que venía eso es la avenida más larga del mundo y la 9 de julio es la más ancha del mundo si boludo bien como aprendiste y ustedes le pusieron para tener la más grande del mundo 18 de julio solo les quiero ponerla en el nombre bueno pero el mate es uruguayo estaba hablando de ¿de qué estás hablando me agarré un coágulo? ¿de tu papá? mi papá de Ciudadela me llevó yo me crié en el barrio en Ciudadela Junior yo jugaba para Ciudadela Junior era un equipo de baby que jugaba muy bien y yo jugaba Ciudadela Junior yo jugaba de 7-9 llegué hasta la quinta en Deportivo Español pero yo en Ciudadela Junior jugaba jugaba en baby football ¿qué es la quinta? la quinta es como antes de la tercera lo cambia el auto la tercera acá es como tercera edición ¿eh? tercera edición sí, tercera edición acá se le dice primera B no, no cuando jugás está el equipo profesional y abajo hay un equipo esa es la segunda edición no, no es la segunda división primera B pues sí el Colo-Colo tiene un equipo profesional y abajo tiene dale, dale recerca edete eso la precadete ah, mirá mirá en ese momento me pegaron jugando contra la NUS salté en un en un en un córner me pegaron en un codazo en la nariz ¿ves que tengo acá? sí, 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 sí y ahí salen los coágulos 14 años de ahí los coágulos y dije no yo estudiaba teatro claro entonces dije no no, ya está Peretti dijiste no no puedo ser el narigón te miré en el camarín salte así sí, claro pa, salte a la cabecilla corte salte así ¿qué pasó? ¿cómo ganamos? ¿salimos? ¿ganamos? ¿carno a trompada? bueno y Juan se fue la junior pero en ese momento tenía 10 años 12 años yo jugaba el equipo contrario nuestro que éramos como el clásico jugaba el hermano de Maradona y yo me acuerdo porque iba y estaba toda la familia de Maradona el papá de Maradona la Tota lo veía siempre jugaban en Villa Parque ¿alguna vez fue Maradona? Maradona sí también porque era Villa a Villa Parque eran unas bestias boludo yo he visto partidos el loco 24 a 1 era pa, 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 gol pa, 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 gol y nosotros no perdíamos tanto perdíamos 22 a 12 con dos autogoles 22 a 12 dos goles en contra pagándole al árbitro para que nos regalen unos penales eran unas bestias eran ta, za, za, fa, fa por dónde en Ciudad de la Junior yo vivía ahí y vivía claramente adentro del club nos juntábamos en la tarde a jugar al fútbol íbamos a comer y después papá voy al fútbol iba para allá mi papá me llevaba como chivo expiatorio yo dormía en las mesas de Villar jugaba al Pacman que había salido el Pacman tu, 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 tu no, ese no era ese era otro el Pacman era el lautito y había hamburguesas yo me acuerdo que mi papá me decía ya quedate ahí conmé y el hijo de puta me llevaba como para que no le dijera nada a mi mamá ¿me entiendes? ¿y él qué se iba a hacer? él jugaba las cartas estaba ahí tembeando era póker sí, sí, sí era jugador pero para mí ese lugar que había la hamburguesa la gaseosa y de repente caía un vecino en verano era 12, 1 de la mañana pero que además hace calor y te vas a dormir y te das vuelta 6 veces con la ventana abierta y te seguís con calor entonces como que se estimula además la vida nocturna pero me crié en esos lugares donde de repente después se transforma, claro, o voy al psicólogo o me encuentro con los amigos del barrio me tomo un café, me tomo una cerveza en el boliche, que era casi un boliche acá, imaginate la transformación a Chile café con pierna nunca le encontré sentido porque no fuiste no, no fue existía el minuto de oro todo eso, existía el minuto de oro no, acá me acuerdo había un minuto de felicidad creo que se llamaba que tenía, había un café ahí en el, donde está el Teatro Municipal acá, a media cuadra del Teatro Municipal había un lugar que se llamaba el Teatro Felicidad que fue el que puso de moda un poco el tema de los cafés con pierna el café con pierna en Buenos Aires no funcionó pusieron y no funcionó acá yo he visto gente abducida caminando por catedral porque son esos lugares que tienen como el vidrio pintado en negro pintado en negro que uno sabe que es que es esto o en los barrios que se instala el juego de la timba boludo el de la maquinita no, eso es un robo eso es un robo eso es chuparle pero además eso está prohibido es un juego de azar no, es un eso es una delincuencia es un robo los casinos en Chile no pueden estar en la región metropolitana viste, por eso hay uno al salir hacia la quinta región y otro hacia Valparaíso una hacia hacia la región de Valparaíso y otro hacia Rancagua en Argentina tampoco pero en Argentina no había uno en un barco pero lo pusieron en el río boludo porque no se puede claro, me acuerdo ¿a quién se le ocurrió eso, vas a ver? a 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 bueno te lo ocurrió esa cosa boludo y pongámoslo en el río miramos la idea tuvieron 100 años sin casino pero eso es romperle la fe poética a la gente loco eso que hablamos la fe poética el tipo que va a ver esta película voy a ver este partido de fútbol y con esto somos campeón en el mundo y se acaban los problemas de Argentina de un día para otro y después aparece ese problema y acá lo mismo es este tipo va con una luca camino hacia esa máquina y va pensando que va a hacer con el millón de dólares que se va a ganar sí, y después qué va a hacer, cómo le va a contar a todo lo que viene después no tuve para comer no pude comprar el pan, no comemos no pagué la cuenta es tremendo, ¿me entendés? ludopatía boludo, pero aparte vos le caminas ¿y qué pasa? y después cuando esa gente pierde esa esperanza poética la transforma en esta cosa espiritual donde el miedo o la desesperanza te lleva a que cualquier dogma te lleve, te atrape y te deje la libertad de que vos pienses lo que vos quieras, que nada va a pasar que no se va a acabar el mundo que si te levantás con la pierna izquierda no va a pasar nada que si te dejas la cartera en el piso no se va a ir la plata si pasas de la sal de mano en mano no va a pasar nada ¿entendés eso? ¿sabés quién me lo dijo a mí? ¿quién? mi compañera de colegio Norma mi primer amor la Norma ¿cuál es el el abrigo de Norma? Norma del tránsito hay gente que se llama algo del tránsito no sé no me acuerdo ya me voy a acordar ya me voy a acordar porque me aparecen así como pa ¿viste? como momentos momentos de de esto que yo te decía ¿dónde te forma? ¿te estoy hablando de eso? ¿no te parece que que ponerle a alguien Norma o Dolores creo que hay un nombre que es Constitución es como predestinarlo totalmente totalmente y no solamente eso sino el nombre acompañado claro Dolores Dolores de Barriga claro hay otros ¿para qué decirlos? no entré con eso hay cosas que mejor no decís como Diango ¿para qué le vas a decir? este hombre soy yo buscame el final este hombre soy yo para escucharlo y que nos quede este hombre soy yo cuando y eso el negro Fontana Rosa dice algo muy lindo boludo en un cuento dice cuando vos en la semana te hagan así en el hombro el director técnico te haga el domingo vas al banco che boludo vos no te preocupes ¿está todo bien? sí está bien no eso tiene que ver yo creo esa es la base de la de la comicidad la incongruencia vos decís nunca más me voy a subir a ese auto corte estás arriba ese auto no el tipo que se levanta con una caña espantosa y dice no tomo nunca más claro boludo y pone el pie así duerme anclado hay algo que que en eso y lo hablábamos ayer con con el equipo estábamos hablando con Iván también del vaso medio vacío viste hay gente que hablamos de una cosa que es súper importante y vos decís ¿cuánto pesa un vaso? viste vos decís ¿por qué están hablando este tipo de pelotudeces de estas dos personas? porque estamos haciendo un podcast donde estamos en un café y hoy estamos hablando de la importancia del café en el servicio de la de la de la humanidad de la humanidad de la filosofía de esta cosa que de repente sale algo porque no lo habías pensado en otro momento ¿qué fue lo peor que te pasó en un café? nunca me ha pasado algo malo en un café ¿en serio? sí ¿nunca? ¿en un café? nunca nunca a mí sí temo a preguntar sí, sí boludo yo me fui sí, sí me pasó acá una cosa yo me fui a Perú y conocí en Perú dije me vuelvo me quiero volver a Chile yo me iba para Venezuela en Lima en Lima no en el Cusco conocí unos chilenos me vine con estos locos mis amigos de ellos y después bueno llegamos y un día nos fuimos al Jaquemate ¿te acuerdas que había un lugar que se llamaba el Jaquemate? no el Jaquemate y después entendí porque se llamaba el Jaquemate y en el Jaquemate que la primera vez que fui no sé si era la primera vez que fui ¿era Cañuñoa ese o no? no, el Jaquemate estaba en Plaza Italia Plaza Italia en la esquina de donde vos venís por así Irene Morales que está ahí y Alameda ¿no? Irene Morales vos venís por así bueno, claro siendo para el centro la primera calle de la mano izquierda derecha ahí Jaquemate que le agarra ese tránsito y lo tira para Vicuña Maquena para que no haya un viraje a la derecha en Vicuña Maquena si venís en auto o el micro o el micro ahora yo estoy caminando entonces yo iba de acá hacia allá esquina ¿no? ¿sabes qué pasó? estábamos tomando con estos locos que conozco ya vengo del baño y me dicen vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¿nos vamos? sí, sí pero no, pero vamos dale, dale ya estamos saliendo todos y me llevan y salen afuera y salen corriendo ¿por qué estamos corriendo? perro muerto perro muerto yo sabía ¿qué estamos corriendo? estamos siendo perro muerto ¿qué es perro muerto? un ejercicio una rutina estamos haciendo perro muerto chichasumar y paro hablo en español chichasumar y le dije yo estamos siendo perro muerto ¿qué? nos fuimos sin pagar pero no pero ¿por qué? chichasumar salí así el corazón sube como 30 pulsaciones por minuto de 70 pasa hasta 100 yo vivo en Peñalolén entonces llego a Peñalolén boludo y en bondi en micro la 2.10 50 minutos después y no tengo el documento la billetera chichasumar y hago así ta imagen viste imagen en mi mente así ta 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 coágulo lo corrí tú una imagen está en la mesa de esa abuela no dejen la mesa del jaque mate y digo no puedo ir boludo y fui igual ¿ese mismo día? fui sí pero estáis loco o sea 4 o 5 días después cuando nadie se acuerde no pero boludo me robaron la billetera para mí unos tipos de salero corriendo me robaron la billetera bueno lo primero que me dijeron apenas llegué fue vos estuviste acá hoy no yo no ¿y cómo está tu billetera acá? no es como me dijeron si estabas sentado en la mesa vos estabas sentado en la mesa no 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 se dieron cuenta que era yo pero y yo me di cuenta de que ellos tenían mi documento pero no me lo dieron no me lo dieron y tenía razón de haberme dado pero porque esto es culiado me hicieron hacer eso pero no fuiste vos ¿qué? no le comentaste es que yo salí me iba no porque iba a tener que pagar la cuenta pero yo me iba para mi casa ellos me dijeron nosotros pagamos y chao nunca más supe o les dejé la plata a ellos la norma no 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 y el coágulo ahí te dejó una mala pasada no porque aparte la inventiva tiene su límite ¿sabes qué pasa? que tiene que ver con el límite moral tiene que ver con ese momento después decís perder un documento cuando vos querés sacar un papel o sacar los papeles para vivir en un lugar no tener documento es ir a sacarlo a otro lugar ¿me entendés? la llegada era como el castigo algo que no se podía hacer ¿por qué? y ahí en ese momento era el karma instantáneo el karma instantáneo ahí me acordé de dónde venía ¿me entendés? que fue bárbaro boludo eso a mí me hizo cambiar la onda de decir loco la norma por algo por algo por algo llegó a mí yo tengo amigos míos que eran inspectores falsos boludo me estás jodiendo inspectores falsos y los locos eran laburaban laburaban de inspectores falsos llegaban a un lugar y hola ¿qué tal? buenos días patente la patente ¿quién tiene la patente? en Argentina nadie tiene patente nadie tiene los negocios de barrio que están fuera de la norma cada vez que digo esto me acuerdo de ella me acuerdo de ella y una cosa una cosa curiosa el 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 Paco Gate no fue si es Paco que se perciba como quiera boludo 32 mil si un Paco se percibe gay es Paco gay no te ponen no lo podemos poner prejuiciosos si lo vean no dale si un Paco gay se dio en la elite de los Paco en la elite de Carabineros fueron de capitán para arriba mientras que la tropa que deja los zapatos en la calle y muchos oficiales tampoco es que fueron pero fue la elite no fue el Carabineros de a pie y que a mí un amigo mío que era Carabineros me decía que si estos hueones son pistola de palo dice la rama que estudia que en la escuela elige la especialidad de administración de recursos y que nunca han estado en la calle nunca se han jugado el pellejo en la calle y a mí me hacía mucho sentido cuando te digo que son la la institución más más honesta de Chile porque la gran mayoría de la tropa de los 50 mil carabineros que hay en Chile son tipos súper súper decentos y honestos pero en la elite hubo amigocracia y porque hay mucha plata ¿sabes qué pasa? porque la historia es y no lo controla nadie 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 controla hay una cosa de ya que hablábamos de Darín y una escena de Darín de una cosa muy argentina que Darín hace Nueve Reinas creo que habla de que de que de que la onda le dicen que homosexuales somos todos lo que falta son capitalistas de Nueve Reinas que dice eso la corrupción tiene que ser tiene un poco eso ¿me entiendes? la corrupción tiene eso hay plata para corromper al ser humano y no tiene que ver con es como un poco lo que te decía antes ¿por qué existen la droga? ¿por qué hay drogadictos? porque existen las drogas también es una una historia que que puede pasar como decía hay varias realidades que 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 por qué una persona puede ser corrompida yo me acuerdo de una frase ¿quién la dijo? Ted Turner Ted Turner cuando una cuando el cumpleaños número 20 la CNN me da una conferencia de prensa un punto no una locución a la periodista y dice que de los grandes problemas que él percibía era que no se hubieran destruido los arsenales nucleares dice porque el año que cayó la 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 cortina de hierro el muro de Berlín todos nos ilusionamos la paz mundial se acabó la guerra fría van a destruir los arsenales anatómicos bueno no los destruyeron siguen ahí y un periodista kazajo me parece kazajistán le preguntó por el tráfico de drogas en esa zona que viste que está al lado del triángulo de oro y que circulan drogas para Europa y armas para acá y él le dijo sí es un problema pero el ser humano siempre se ha drogado ¿cuántos de ustedes toman café o fuman? las drogas son parte de la historia de la humanidad los misiles nucleares me parecen un poco más peligrosos pero voy a eso por tu argumento de que la gente se droga porque hay drogas algunas son legales y otras no pero aparte que tiene que ver desde que las cabras se comieron los granos de café y se volvieron locas el ser humano hace yo creo que también tiene que ver el transgredir un poco es lo que lo que hace que el transgredir las reglas las no lo quiero decir porque no me quiero acordar de ello las normas ¿te rompió el corazón el norma? no 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 porque encontré ¿qué te rompió? no norma me ayudaba con las tareas con las tareas del colegio me acuerdo de biología no me prestaba cosas me prestaba con las tareas de escribir era muy lindo era muy lindo porque era era una cosa así como idílica etiópica platónica claro era de platón brujana de nacer ¿cómo se llamaba este loco último? el que dijo David Grush y no el del último de la SNN Ted Turner ¿por qué me hablás como Amaro Gómez Ted Turner Ted 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 Zed Tango Eco Delta Ted Ted Zed esas son las charlas Zidane Zinedine Zidane el cabezazo que le pegó el Zidane al italiano ¿sabes lo que le dijo el italiano ¿sabes lo que le dijo? a ver ¿eh? le voyó con la hermana le sacó a la hermana le sacó a la hermana le dijo con tu hermana claro tu hermana tu hermana con el hermano y yo lo aplaudí y yo lo volví a humano porque ese tipo era sobrehumano lo volvió tan humano a mi gusto y no se merecía perder no se merecía que lo echaran creo yo hay que ser tolerante con ciertas normas hay que respetar ciertas normas ciertos códigos como no andar sacando a la hermana sí no no se jode con la hermana ¿viste ese código? si te sacan a la madre pelea segura es como que te toquen la oreja y te toquen no te mojaban eso era como ¿qué te pasa? te mojó la oreja no te mojó la oreja ¿acá no? te mojó la oreja ¿en Chile? sí, también ¿no? no, ese código yo creo que es universal al menos en Latinoamérica claro no, a la mano a ver si este no no es mozo digo, es mozo mozo la cuenta ¿vos le dejaste propina la otra vez? no ¿por qué le voy a dejar propina la otra vez? por ese café que trajo pero si no trajo pero si no tiene la culpa él el café él es atento es por un momento demasiado atento pero el loco es atento esa cara que hace así como gracias estamos acá despidiéndonos de este momento maravilloso llegó la hora de irse llegó la hora de irnos todo termina nos acabó es bonito el café tenemos que venir más hola la cuenta señor traigo la cuenta pero también tengo algo para ofrecerle ¿sí? sí, me encontré esto botado yo tengo uno yo tengo uno gracias está con claves hay que desbloquearlo hay que desbloquearlo ¿qué es eso? un celular sí prende, apaga está bueno le quedan 42% es de los caros si es que llaman usted corte nomás ¿ya? me hace acordar a mi barrio esto me hace acordar a mi barrio lo que pueda nomás yo le agradezco porque tengo una norma que es no adquirir cosas que no necesito que no necesito pero quizás llegue algún porque la onda capitalista siempre llega algo no voy a cortarte ¿qué significa C, B C, U cada uno cada café o cada persona que consumió el café pueden sumar ambos ya entonces es una multiplicación se busca cada uno ¿se puede hacer una transferencia? aceptamos transferencia ya le hago la transferencia va a pagar él no, la transferencia la transferencia es que en vez de pagar yo paga él con propina propina siempre le dejamos ¿no? ¿cuánto es la cuenta? aquí está la cuenta no, eso no está la cuenta eso es un problema matemático es una ecuación 500 cada café es una multiplicación son dos lucas si usted quiere decir dos lucas pero si trajo dos cafés por dos personas son cuatro 500 por cuatro son dos lucas y la propina ¿cuánto es? no sé ya hay 20 lucas ahí hay alguien ya, dejémoslo en vez están buscando a usted lo están buscando lo están buscando no, diga que yo no estoy no, no se escondan no, no se escondan no, no se escondan ¿cómo día que ya no he hecho? me, 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 me tiene escondido no, no, no la regaza nueva, boludo ¡está encerrando! no, no, no no, no, no corte, 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 corte vamos a cerrar ya no, no importa no paguen la propina nada ya, vamos, vamos